Hola mis babies, ¿cómo estáis? Espero que estéis todos súper súper bien, yo estoy muy feliz de teneros un día más aquí conmigo Bueno, sí, he ido a la peluquería, se nota, estoy ahora decente, no, en verdad me queda muy bien, lo podéis decir Estoy muy contenta, me encanta el pelo, ay, es que qué fantasía, es que en el vídeo anterior, o sea, ayuda por favor Bueno, chicos, que estoy nerviosa y todo, ¿eh? El caso de hoy es muy fuerte, os lo prometo Espero no ir a la cárcel por ese vídeo, si voy a la cárcel, testificar a mi favor, eh, que os quedéis sin vídeo, no sé cómo lo veis A ver, yo creo que no pasa nada por hablar de este caso, porque al final está en la prensa escrita y en Youtube y todo Pero no sé, me da como cosa hablarlo, pero es que es tan fascinante que quiero hablarlo Vamos a tomar este vídeo como un ejercicio de debate, o sea, me gustaría abrir un debate con este vídeo, claro Y vamos a hablar de la reinserción, al final, cuando una persona comete algo muy feo, pues ha cumplido su pena con la sociedad Luego se reinserta en la sociedad, hasta qué punto le permitimos como sociedad justamente que vuelva otra vez a la vida cotidiana Entonces, ¿vale? O sea, quiero que debatamos esto porque, no sé, o sea, no tiene por qué pasar nada Pero sí que es verdad que como que me da un poco de cosa porque es que vais a alucinar en serio con todo lo que os voy a contar Igual hay gente que ya conoce este caso, pero muchas veces que he hablado de él en alguna ocasión, en algún directo y tal Me habéis dicho que no lo conocéis, así que vamos allá Bueno, antes de comenzar ya sabéis que me podéis seguir en todas las redes sociales En Instagram estoy súper activa y además he abierto un canal de difusión donde te cuento mi vida, así que pues tal Si te gusta la temática de este canal, pues te puedes suscribir, darme un like y esas cosas que me ayudan un montón Que sepas que en la cajita de información tengo un montón de descuentos, incluido el descuento del seguro de viaje de IATI Te lo dejo ahí abajito y decirte, anuncio importantísimo, que Patreon se va a cerrar, ¿de acuerdo? O sea, los niños de Patreon ya saben ellos el acuerdo al que hemos llegado, ya está todo hablado, no dejo colgado a nadie Pero que sepáis que si te pensabas suscribir a Patreon lo cierro porque chicos no doy pa' más Entonces ya más adelante veré si hay algo exclusivo o no, pero por ahora esto se queda aquí, ¿vale? Si lo tenías pensado, close, ¿ok? Entonces, pues no me voy a enrollar mucho más y comenzamos Bien, no os lo he dicho, pero el vídeo de hoy sucede una vez más en España, es un caso español Nos vamos al año 2009 y resulta que se iba a estrenar este año un programa que se llamaba La Vuelta al Mundo en directo Básicamente el título era bastante revelador, básicamente eran parejas donde tenían que ir dando la vuelta al mundo y pues superando algunos retos Iban a ser grabados en directo El premio para los ganadores iba a ser de 250.000 euros, o sea que era un buen pellizquito, más en 2009 Y pues la verdad que estaban haciendo bastante hype con este programa La cosa es que para enero de ese año de 2009 el programa ya se estaba grabando en diferido, o sea ya había comenzado pero todavía no se había emitido Pero eso sí, ya había comenzado las promos, o sea en la televisión ya se veían los anuncios y los participantes Se habían presentado unas 8.000 personas candidatas para participar en este reality Para ello los aspirantes habían sorteado un exhaustivo estudio psicológico Donde se ponía a prueba que la persona pues fuera una persona dinámica, que supiera, bueno, resolutiva Que no tuviera cosas un poco ocultas en su pasado Y que al fin pues fuera una persona divertida y que no diera demasiados problemas Con todo esto entonces nos centramos en los anuncios de los participantes de este reality Como te puedes imaginar había unos cuantos participantes Pero nosotros nos vamos a quedar justamente con una pareja Que eran magnéticos, guapos, divertidos y todo lo que te puedas imaginar Ellos eran Cyril Jacket y Paola Alverde Paola como estáis viendo tenía un pelo larguísimo, un cuerpo precioso, una sonrisa bonita Era magnética, esa voz tan aterciopelada Aparte que era muy resolutiva, o sea, un primor de chica Se vendía como una joven fanática de las compras y de las aventuras Y su novio era Cyril Jacket, este chico de aquí, de rizos preciosos, ojos verdes Una sonrisa perfecta y aparte también súper dinámico Al parecer los dos se habían conocido en el trabajo Eran tripulantes de cabina o azafatos, creo que no se dice ya Pero bueno, ya os podéis imaginar Y pues se conocieron ahí, se gustaron Pero se consideraban los dos nómadas Les gustaba ir a diferentes sitios del mundo a vivir Eran súper aventureros Y pues eso, ¿qué? Y pues claro, este era como el reality perfecto para ellos Y como os digo, esta pareja era la favorita del público para ganar este reality La cosa es que comienzan las primeras galas de este programa O sea, es lo típico de siempre Una gala en Madrid, o sea, que se emite en Madrid Donde se ven las imágenes de los participantes en diferentes partes del mundo, ¿no? De acuerdo, pues estamos, esto ocurre en febrero de 2009 Cuando un grupo de personas desde un pueblo que se llama Benijofar Empieza a llamar en plan manada a la productora, al programa justamente Porque no paran de quejarse Porque están viendo algo que les está horrorizando La cosa es que las personas de este pequeño pueblo No paran de llamar una y otra vez sin parar a este programa Diciendo que el programa en sí se está beneficiando De un terrible suceso que pasó hace años Que era de ser súper sinvergüenzas y de no tener escrúpulos Y que el programa se tenía que acabar Que no entendían por qué estaban haciendo algo tan terrible Y claro, el programa en sí no entendía lo que estaba pasando Estaba pasando algo terrible, pero no sabían el qué Esta situación cada vez se está haciendo más grande Tenéis que pensar que en 2009, o sea, todavía no teníamos las redes sociales que tenemos ahora Pero a la mañana siguiente, en los típicos programas de por la mañana Que están ahí los comentaristas hablando Empiezan a hablar de esta situación De que desde un pueblo están llamando sin parar Para pedir que el programa se cancele y que están muy enfadados A todo esto, tanto Sil como Paola están participando en el reality Ellos no se han enterado de nada y están en Venecia concursando Están siendo grabados y tal Y la productora llama a todo el equipo de producción del programa Para que tanto Sil como Paola vuelvan a Madrid de inmediato Porque no pueden continuar en el programa A la semana siguiente se volvería a emitir un nuevo programa Una nueva gala de este programa de La Vuelta al Mundo en directo Pero sería muy distinto Porque en el plato estaría Cyril y Paola Y estaban los dos súper serios Entonces el presentador pues dice Mirad, ha sucedido algo muy grave Vosotros no podéis seguir participando Solo vosotros podéis decir el por qué Entonces os voy a poner unas imágenes Para que veáis el trozo donde están hablando los dos Y ahora os explico por qué esta pareja no puede seguir concursando O sea, es que es tan fuerte Vais a flipar, vais a flipar, de verdad De por qué Cyril y Paola no están con nosotros Antes de contarlo aquí Quiero que ellos también lo escuchen Así que vámonos a Venecia Es una decisión muy personal No sé si quieres aclarar de qué estamos hablando exactamente No, no pienso aclarar nada No voy a dar más pie a la bola de nieve Mi pasado es mi pasado y mi pasado realmente está enterrado para mí Yo pensaba que esto podría salir a la luz por parte de algún indeseable Pero vamos a ir con la cabeza bien alta siempre Y yo siempre la voy a llevar bien alta Yo me quiero muchísimo a mí mismo Quiero muchísimo a la gente que me rodea Y estoy muy contento con mi vida Es una persona especial Especial porque no todo el mundo consigue lo que él ha conseguido hasta ahora ¿Y a ti, Paola? ¿Tú tienes miedo de que te juzguen a ti también? Yo no tengo miedo a nada, no tengo miedo a nada, Oscar De verdad que no, no tengo ningún miedo ¿A que le juzguen a él? Tampoco, porque sé que es muy fuerte Y si ha llegado hasta donde ha llegado es porque puede con todo Yo no sé si quieres decir algo a la gente que nos está viendo No, nada, sino simplemente que se den cuenta del daño que han hecho Que hemos sido luchadores Hemos demostrado honradez, nobleza y amor Antes de contaros lo que sucedió Quiero leeros, aunque lo acabáis de ver Lo que dijo Cyril Dice, os lo leo Yo no pienso aclarar nada No pienso dar pie a la bola de nieve Mi pasado es mi pasado y está enterrado para mí Yo pensaba que esto podía salir a la luz Por parte de algún indeseable Yo me quiero muchísimo a mí mismo Y estoy muy contento con mi vida Que se den cuenta del daño que han hecho Hemos sido luchadores Hemos demostrado honradez, nobleza, amor, compañerismo Y que se den cuenta de que la gente cambia O sea, es fuerte este mensaje, ¿eh? Vale ¿Qué ha hecho, en este caso, Cyril y Paola Para que el programa se paralizara? Bien Bueno, el programa continuó Lo que pasa es que el programa dejó de tener audiencia después de esto Cyril Jacket nació en Suiza en 1979 Su padre era Oliver Jacket Y era suizo, evidentemente En 1984 decidieron mudarse a España Su madre, la madre de Cyril Es española, era española Y se llamaba Isabel Decidieron mudarse a un pueblecito bastante tranquilo Llamado Benioffar en Alicante Y ahí comenzaron un negocio Que era básicamente un restaurante Este restaurante estaba especializado en las fondue O fondue Fondue creo que se llama Pues lo típico La fondue de queso Y eso que está espectacular Y les empezó a ir bastante bien O sea, ganaban dinero Lo que pasa que a Oliver no le gustaba nada A trabajar en un restaurante Eso no lo hacía feliz Y decidió cambiar su trabajo Vendió el restaurante Y se dedicó a trabajar con sistemas de calefacción Y mientras tanto Isabel Trabajaba como traductora de francés Con estos trabajos consiguieron Un nivel de vida bastante bastante elevado Y podían permitirse pues bastantes lujos Por otro lado Oliver, el padre de Cyril Tenía una afición un tanto extraña Que era el tema de las armas Él coleccionaba armas Pues tanto de coleccionista Como para tenerlas en plan De exposición Cosa que jamás entenderé Como funcionales Tenía muchísimas Algunas de ellas por cierto No estaban declaradas Otras tantas sí Cyril Jacket entonces fue creciendo Y se convirtió en un niño muy bonito Con esos rizos perfectos Esos ojos verdes Y una sonrisa preciosa Sin embargo Fue muy rebelde desde siempre Según algunas personas cercanas a la familia Los padres de el pequeño Cyril No le ponían límites Él les gritaba Querían las cosas al momento O sea era bastante complicado Llevar al joven Al final consiguió un hobby Que sería el judo Comenzó a hacer judo Así que se puso un poquito más fuerte Pero tampoco te pienses que Hacía muchas más cosas Bueno si había algo más que le gustaba Que era salir en bici con su amigo Manuel Espinosa por el pueblo Cyril discutía muchísimo con sus padres Por todo tipo de cosas Siempre estaban gritando En casa siempre habían problemas Y los padres siempre intentaban Ponerle un tono de paz Cordialidad Y que estuviera más tranquilo su hijo Pero siempre siempre estaba enfadado Con todo esto Nos plantamos El lunes 1 de agosto de 1994 1994 como el caso anterior Estamos en la finca de los Algarrobos Donde tienen la casa pues los Jacket Los padres de Cyril La cosa es que de buena mañana Tanto ayer por la noche anterior Como por la mañana Están discutiendo padres e hijo Porque el niño llega a la hora que le da la gana Y los padres no pueden permitir Esto tienen que poner límites Y Cyril no está dispuesto A que sus padres le digan A qué hora tiene que volver Cyril en ese momento Tiene 14 años Quiero decir Hay que poner límites Total que esta mañana Los padres se van a trabajar Dejan la conversación Como para más tarde Y Cyril se queda en casa Sin embargo Esta mañana no iba a ser como las demás Porque Cyril no estaba dispuesto A seguir discutiendo con sus padres La primera que regresó a casa Sería la madre de Cyril Quien era Isabel Merino Que tenía 35 años En el momento de los hechos Tenía bastante calor Era agosto Se estaba quitando Que si la chaqueta Que si el cinturón Y estaba subiendo Pues para justamente Las habitaciones Justamente cuando le quedaban Pocos escalones Para llegar al dormitorio Mientras estaba quitando El cinturón Recibió dos balazos certeros En el cuello Que evidentemente La derribaron hacia atrás Y por si esto fuera poco Un tercer balazo Impactó en la cabeza De la mujer Quizás puedes pensar Que había sido una persona Que les quería robar Porque les iba muy bien Económicamente O un ajuste de cuentas Pero nada más lejos De la realidad Quien había acabado Con la vida de su madre Era su propio hijo Cyril Jacket Pero la cosa no quedó ahí Cyril Jacket Esperó cuatro horas A que su padre llegara Evidentemente No podemos saber Qué pensó Cyril En esos minutos Cuatro horas Esperando a que llegara su padre Pero lo que sí sabemos Es que llevaba Una pistola Semiautomática Alemana De calibre 7,65 Y así con todo eso Esperó a su padre A Oliver Jacket De 45 años A que regresara Y con él Fue todavía Aún más rápido No se quitó Ni la chaqueta Cuando le derribó Al hombre Una ráfaga De 7 disparos No te pienses Que a Cyril Esto le pareció suficiente Pensó que Aún podía hacer algo más Y remató Con un disparo más En la cabeza Después de eso Devolvió la pistola Que pertenecía A su padre A la colección Que él tenía Se lavó las manos Y pues empezó A mover Y registrar Toda la casa Y se llevó Varias joyas Importantes Para la familia Tras eso Cogió su bicicleta Y pedaleó Durante 9 kilómetros Hasta casa De sus abuelos Donde solía estar Prácticamente todos los días Después de pelearse Con sus padres No se inmuntó No contó nada Estuvo con sus abuelos De forma normal Cenó Y se quedó A dormir ahí A la mañana siguiente Volvió a pedalear Otros 9 kilómetros Perdón Y cuando entró A la casa Comenzó A gritar Y a llorar Diciendo que Alguien había entrado En casa Había acabado Con la vida De sus padres Y les había robado Los vecinos Estaban completamente Concernados No paraban De abrazar Al chiquillo No entendían Lo que estaba sucediendo Era un pueblo Súper tranquilo Y enseguida Vino la policía Intentaron hablar Intentaron hablar Con Cyril Quien tenía Una muestra clara De estar en shock Y le pusieron En manos De un psicólogo De inmediato Sin embargo Lo raro Comenzaría Bastante temprano Justamente En el entierro De los padres De Cyril Cuando se mostró Bastante frío Teniendo en cuenta La gravedad Del asunto Es un pueblo Pequeño Todo el mundo Se conocía Todo el mundo Estaba llorando Esa pérdida Eran vecinos Simplemente Pero estaban llorando La pérdida Los abuelos Paternos Y maternos Estaban completamente Concernados No entendían Cómo podía haber Pasado algo así Y como te puedes Imaginar Había una Investigación En curso El propio Cyril Llevaba una Corona de flores Tras los coches Los coches Fúnebres Que llevaban Los cuerpos De sus padres Y la cara De Cyril Era bastante Sin más O sea Como que miraba Para acá Para allá Y no parecía Estar para nada Triste Aunque Ya sabemos Todos Que la actitud Que se tiene Ante o frente Algo así No define nada Como nosotros Ya sabemos Lo que pasaba Pues era bastante Raro A la policía También le comenzaba Esto a sonar Muy extraño Porque resulta Que antes Del propio funeral Se había hecho La autopsia Y había dejado Más que claro Que se había empleado Muchísima saña En esto Porque O sea Quien había realizado Algo así Había disparado Y había Rematado Algo personal Había ahí O sea Esto no era Solo un robo Además de eso La policía Se dio cuenta De varias cosas Una de ellas Es que Lo que los ladrones Supuestamente Se habían llevado Era de un valor Bastante Bastante Ridículo Además Además de un valor La persona La persona Que había entrado En la casa Parecía Conocérsela De pe a pa Porque Estaba escondido En el momento Que sintió Que el padre O la madre Llegaban a casa Por otro lado Las puertas De las ventanas No estaban Forzadas Y además Los padres De Cyril Tenían dos pastores Alemanes Que estaban En la parte Delantera De la casa En la parte Como del jardín Que ladraban Cada vez Que alguien Entraba Tanto el cartero Como un vecino Siempre ladraban Y esta vez Nadie escuchó Ningún ladrido El propio teniente Coronel De la comandancia De la guardia civil Antonio Torrado Dijo Ningún ladrón Espera En el lugar De los hechos Cuatro horas Para consumar Algo así Cyril entonces Se quedó En casa De los abuelos Permanentemente Y en varias ocasiones La policía Iba A casa De los abuelos A explicarles Pues las nuevas noticias Acerca De lo ocurrido En una de las veces Que la policía Fue a casa De los abuelos Dijo abiertamente Que creían Que quien había Hecho esto Era alto Fuerte Y probablemente Joven Para moverse Y esconderse Con rapidez En la casa La policía Comenzó a dar Como unas Descripciones físicas A los abuelos De Cyril Muy evidentes Dejando claro Que quien había Hecho esto Se parecía muchísimo Al propio Cyril Y él Lo escuchaba Lo entendía todo Y en un momento dado Estaba de brazos cruzados Dejó de estarlo Y dijo Vale sí He sido yo En ese momento Los abuelos maternos Se quedaron Completamente Concernados No entendían No entendían Absolutamente Nada Cyril dijo Abiertamente Que había sido él Porque sus padres Le regañaban muchísimo Cabe aclarar Que días antes Cyril había sido Entrevistado Por una cadena De televisión Donde dijo Que no descansaría Hasta acabar Con quienes Habían acabado Con sus padres El 12 de agosto De 1994 Cyril fue detenido Y fue condenado A pasar tres años En un centro De menores En Godella Que ya hemos hablado De Godella Que también Ojo Cuida lo que pasó ahí Y tras cumplir Esos tres años Pues ya Pudo salir Completamente En libertad Pero eso sí Los abuelos paternos Decidieron Que Cyril Volviera con ellos A su casa Quizás sería Porque los vecinos No soportaban La presencia De el adolescente En su pueblo Que Cyril No soportó más Y se marchó Un par de años Más tarde Cyril comenzó Una nueva vida En Palma De Mallorca Teniendo en cuenta Que la ley Del menor Le amparaba Porque lo que sucedió Bueno Lo que hizo Lo hizo Siendo menor de edad Resulta que para cuando Se fue A Mallorca No había registro De ningún antecedente Entonces Además Nadie De por la zona Sabía quién era Y pudo vivir Pues su vida De cero Además de eso Para ese momento Cyril contaba Con bastante dinero Herencia Aparte Que les había dejado Sus padres Y aparte Herencia De otros Familiares Que No querían Darle la herencia A este niño En este momento O este adolescente Este joven Y lo que hicieron Fue Nosotros O sea Imagínate que yo soy su tía Yo no quiero saber Nada de él Y lo que hago Es ponerme en contacto Con un abogado Para que lo gestione Porque si te tengo Que dar dinero Yo a ti No te lo quiero dar Ni quiero que me firmes Ni quiero absolutamente nada Es súper fuerte La cosa es que Él como tenía Bastante dinerito ahorrado Pues se pudo coger Esta casita que os digo Y además Comenzó a trabajar Porque tenía Muy buena educación Y sabía Un excelente inglés Comenzó a trabajar Como auxiliar de vuelo En Air Europa Básicamente Era alto Guapo Tenía modales Sabía además De inglés francés O sea Era perfecto Para el puesto Solía hacer las rutas Entre Francia Y Suiza Y sus compañeras De trabajo Estaban loquitas Por él Pero él No era demasiado Picaflor O sea La verdad es que No era una característica Que él tenía Sí que era de relaciones largas Y comenzó una relación Con una de sus compañeras Acabó escalando Distintos puestos Dentro de la aerolínea Pero finalmente En 2006 La relación Con su compañera Sentimental Pues acabó Y decidió Marcharse a Madrid A buscar un nuevo trabajo Comenzó a trabajar En Air Madrid Que yo no sé Si a día de hoy Sigue estando esta aerolínea Pero yo no lo había escuchado En mi vida Y pues ahí Pues otra vez Encontraría un buen piso Y todas sus compañeras Estaban loquitas Por el chico De pelo Rifado Y de ojos verdes Además Algo que me parece Súper fuerte Es que para ese momento Para 2006 En adelante Cyril Se caracterizaba Por ser una persona Con unos valores Intachables Tú como te puedes imaginar Nadie De estas dos compañías Aéreas Donde estuvo trabajando Sabía nada De lo sucedido Y resulta que En un día En concreto En esta aerolínea Se negó A volar O sea Hizo como un boicot Porque decía Que las medidas De seguridad No se habían Completado Y que no estaba El avión Bien para salir A volar Entonces En 2006 Todavía No teníamos Esa visión Que tenemos Ahora Del típico Chico Que va de Salvador Que es un poco Enough Yo me imagino A todas las compañeras De trabajo De Cyril Que había hecho esto De no Hay que volar Porque el avión Se va a caer Que oye muy bien O sea Si se va a caer El avión No salgas Me imagino A todas las demás Compañeras En plan Que guapo es Cyril Y que bien Lo hace todo O sea Esto es una opinión Personal Por favor No me lleven a la cárcel Por este pensamiento De verdad Y con todo esto En esta aerolínea Conocería A quien sería Su nueva novia Quien es Paola Alberdi Y como los dos Eran jóvenes Y guapos Decidieron dejar Su trabajo Y probar suerte En otras cosas Y sería entonces Cuando salió El casting Para trabajar En La vuelta al mundo En directo Ellos ya habían pasado Todos los castings Como os había comentado En los castings Estaba El hecho De pasar Una entrevista Hablando de su pasado Pasar un psicotécnico O sea Le hicieron Pasar un montón De cosas Y no salió O no les pareció Relevante El pasado De el propio Cyril Según dijo La productora Ellos no tenían Ni idea Del pasado De Cyril ¿Vale? Porque Bueno Ahora sigo contando Ellos no tenían Ni idea Del pasado De Cyril Cuando El equipo Preguntó A Cyril Que tal Con sus padres El dijo Que los dos Habían perdido La vida Tanto su padre Como su madre Habían perdido La vida En extrañas circunstancias Y que Era algo muy doloroso Para él Y que no quería Hablar de ello Pero ¿Qué pasa? Que en 2009 Comienzan las promos De este programa Y aparece en televisión La cara De Cyril Que es O sea Por mucho que Ya han pasado Otros 15 años Su cara Sigue siendo la misma Y dicen Mira No puedo creer Que esta persona Que acabó Con la vida De sus padres Este ahora en televisión Porque ya no solamente Que los familiares De él Estaban En el pueblo Sino que también Estaban vecinos Amigos Y era súper doloroso Ahora ver Que este chico Se quiera hacer famoso Y rico Bueno rico Entiéndeme En televisión Después de lo que hizo A pesar de que Ya había cumplido Su condena Entiendenme Una condena De tres años Pero bueno No O sea Sentían que era Súper doloroso Para ellos Es más Familiares De De este chico No quisieron Volver a saber Nunca más de él O sea Ellos Dijeron más tarde En algunas entrevistas Él ya ha cumplido Su condena Que haga lo que quiera Con su vida Pero que encima Que no salga en televisión Porque a mí Me destruye Cada día Que yo veo su cara Porque me acuerdo De lo que pasó Y que me arrebató A parte muy importante De mi familia Y hay que entenderlo Y os acordáis De la entrevista Que le hizo El presentador Tanto a Cyril Como a Paola Su novia Bien Pues me ha faltado Enseñaros Otro trocito De esta entrevista Donde Paola Donde Paola Dice abiertamente Que ella sí Que sabía Lo que sucedía Realmente A ver En esta entrevista En ningún momento Se dice Abiertamente Lo sucedido O sea Abiertamente En ningún momento Se dice Que Cyril Había acabado Con sus padres 15 años atrás De una forma atroz Esto se supo Más adelante Con los programas Que habían por la mañana En la televisión Tipo Ana Rosa Y todo eso Y quedó como oculto Como que Le han expulsado A esta pareja Por algo de su pasado Pero Paola Deja claro Que ella Apoya Al 3000 A su pareja Que sabe Lo que sucedió Que cuando Cyril le contó Lo sucedido No se inmutó Mira guapa Mira Es que ¿Cómo no te vas inmutar Tía? Te dicen No mira Es que yo hace 15 años Acabé con mis padres A punta de piun piun De una forma super heavy Y tú te vas a quedar En plan Ah si Ay que penita Bueno no pasa nada Tira pa'lante Consigue tus sueños Persigue tus ilusiones O sea Es que Vamos a ver Los medios No No te dejan retomar tu vida O no te dejan abandonar tu pasado Eso es realmente lo que ha pasado Y Tampoco Mi decisión ha sido Bueno nuestra decisión Más la mía que la suya Es No darles pie A que sigan Indagando Ni darles pie A que sigan Juzgando No sé Tampoco sé cómo explicarme Pero vamos La cuestión es que No quiero seguir dando coba A los medios de comunicación A que me Que me linchen Me molesta mucho Me molesta mucho Tener que irme Porque a alguien Sabes Le da la gana Meter mierda En la vida de los demás Me molesta irme por la puerta de atrás Y decir No puedo seguir adelante Por miedo a lo que pueda pasar Me da muchísima rabia Oscar Yo desde el principio he dicho Que para adelante Pero evidentemente Él tiene la última palabra No es mi vida Yo le apoyo a él Desde el primer día que le conozco Y lo voy a seguir haciendo Gracias Hablamos de algo que Que pasó hace muchísimo tiempo Muchísimo tiempo ¿Tú lo sabías Paola? Sí Por supuesto Desde el primer día que le conozco ¿Él te lo contó desde el primer día? Sí ¿Y cómo reaccionaste? Me quedé tal cual Fui natural Y le apoyé en todo Desde el primer momento Pero sin embargo También salieron personas Diciendo todo lo contrario Como por ejemplo Tisha Oldie Que era una amiga de Cyril ¿Quién dijo? ¿Qué sentido tiene hablar Siempre de la reinserción Cuando después No le damos Una segunda oportunidad A las personas? Escribirme ¿Qué pensáis en los comentarios? Por favor O sea Es que necesito saber ¿Qué pensáis? Yo Me abstengo De dar mi opinión Porque no quiero Ir a un juicio Y por último Nos queda hablar De esta pareja En la actualidad Y es que Paola Es medio Bueno Yo diría que muy Influ Es una Influ La podéis buscar En Instagram Es muy heavy Pues presumen De los viajes Que hacen en familia Que sea Hawái Que sea México Que sea Tenerife Que Te puedes imaginar Tienen bastante dinero Al parecer Porque Joder Tiene una pieza de casa Que flipas Y tienen dos niños El 4 de noviembre De 2014 Nació Tristan Y el 17 De julio De 2016 Nació su hija Bimba Es super curioso Porque esta pareja Sigue junta O sea Tanto Paola Como Cyril Siguen siendo O sea Son un matrimonio Tienen sus hijos Y tal Y pues viajan mucho Pero Cyril Apenas sale Sale super poco En las publicaciones De Paola Eso sí Paola Que os he dicho Que es una super influ Es amiguita De gente como Por ejemplo Sara Carbonero Y se codea Pues con gente De ese estilo Paola Alverdi Hizo un post Con toda la intención Del mundo Hace un tiempo Y os voy a leer Lo que puso En nuestra casa Nunca nos damos Por vencidos Decimos lo siento Nos gusta divertirnos Decimos por favor Gracias Nos damos fuertes abrazos Estamos un poco locos Perdonamos Cometemos errores Damos segundas oportunidades Perseguimos sueños Decimos te quiero Y somos una familia Y pues nada chicos Este es el caso De Cyril Jacket Es un caso Mega ultra fuerte Me parece super salseante Además Creo que no he cometido Ningún delito Solamente he contado Unos hechos Todo lo podéis encontrar En diferentes medios De comunicación No me he inventado Absolutamente nada Y pues nada Si he cometido Un delito Por favor Espero que me vayáis A rescatar de la cárcel Pagar Os hacéis un bote Para pagar mi fianza Y que nada Que ya sabéis Que os como Vuestra cara Adiós